Hola gente bonita, ¿cómo están? Buenas tardes Espero les guste el video De la mañana estuve visitando a los clientes Y pues ya les explicaré paso a paso cuál era el problema de las maderas Una era convencional y la otra era nefros Esto suele pasar en muchos casos Así que gente bonita Gracias por estar ahí Este es un video que me pidieron para enseñar los pasos a seguir para revisar una nevera convencional y una nevera nefrosa Así que espero les guste el video Compartan y den un like y suscríbanse al canal Gracias por estar de nuevo conmigo Marcel Siempre Positivo Y refrigeración Marcel Siempre Positivo ¡Suscríbete! 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 Pues sí, aquí vamos a comprobar el voltaje ya que pues me han llamado que la nevera se apaga a veces se apaga a veces se prende no funciona bien entonces estamos verificando el voltaje el voltaje está bien en un toma pero en el otro toma a veces no lo muestra el voltaje no lo muestra mira que a veces no lo muestra o sea que uno de los dos toma tiene problema defectuoso ahora vamos a proceder a corregirlo y seguir con la lectura my friends a veces marca a veces no marca de todas maneras aquí estamos en el proceso la nevera va a quedar trabajando bueno les comento amigos míos que tuve que soltar el toma solté el toma y traté de corregirlo aquí tenía un problema de falso contacto y recorté el cable que estaba malo el pedacito el otro pedacito limpie bien y quedó funcionando ahora sí perfectamente mira que está marcando normal hay un detalle muy importante que es que a veces también la nevera no apaga eso es por frío por frío moviendo el control de temperatura bajándolo todo lo hagan el voltaje correcto 110 voltios podemos apreciar que después de varios minutos trabajando la nevera tiene un amperaje normal correcto que ese es el que debe tener de acuerdo a la capacidad un octavo en la unidad el amperaje de una unidad prácticamente de un octavo viene cedendo de placa viene quedando en 1.2 1.3 cuando está trabajando perfectamente 1.2 1.2 1.3 1.2 1.3 1.2 1.3 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 a veces se apagaba. Estaba conectada en un toma que el voltaje se iba y se venía. Tenía un problema el toma. Ya se corrió. Ya está trabajando normal. Ya está enfriando. Puro hielo, puro hielo. Esta es la convencional que le llamamos. A veces también hay que revisar el termostato, el control de temperatura. Que no esté muy bajito. Porque también se apaga a veces por eso. Para saberlo, ponen uno al máximo. Y si el problema sigue, puede ser el control de temperatura. Mira que la dejé trabajando toda la noche. Y prácticamente, en este caso pues, trabajó, pero se congeló demasiado. Como que no está apagando el control de temperatura. Porque lo pongo a mínimo y tampoco apaga. Ya esa es otra tarea que hay que hacer. Al principio era el voltaje, que no había voltaje. Y se estaba apagando. Se estaba apagando. Ok. Se corrió el problema eléctrico. Pero ahora ya no apaga por temperatura. El control está malo. Hay que cambiar el control. Lo bajas todo a medio, a uno. Lo bajas todo. Y no apaga. Sigue prendida. La realidad es que miraba para ver si de pronto es que lo tienen también directo ya. Porque este detallito no lo había analizado. Porque el problema era que no arrancaba. Y ella arrancó después. El problema eléctrico que tenía anteriormente. Y ahora sí. Ya arranca y todo. Pero no apaga por temperatura. El control está malo. Ella dice la prueba y no apaga en uno. Por eso de amaneció tan congelada la nevera. Bueno pues. Esos son los casos que pueden ocurrir cuando uno está. Revisando y reparando neveras. Doméstica. Refieración doméstica. Por todo molestan. Ya también le falta parrilla a esta nevera. Le falta parrilla aquí. Ese es otro detalle que hay que corregir. Hay neveras que son muy canzonas. Así como algunas esposas. Jajaja. Amigo mío. Bueno. Descubrí que. Que tenían puenteado el control de temperatura. Estaba puenteado. Así que tocó cambiarlo. Aquí les muestro. Un. Un genérico que compré. Y el cliente me autorizó. Y lo pusimos. Ok. Bueno amigos míos. Aquí les dejo el detalle. Al momento de soltar. El control. Se rajó un poquito la carcasa. El estuche. El estuche donde va metido el control. De todas maneras. Aquí lo acomodamos. Y lo dejamos. Trabajando normalmente. Ok. En el segundo video. Amigos míos. Les mostraré la segunda parte. De la segunda revisión. Amigos míos. No se vayan del canal. Manténganse sintonizados. Marcel siempre positivo. Repiración. Marcel siempre positivo. Bye bye.